¡Suscríbete! O por causa del destino, no sabía qué decirte Encontré una cinta de casete en el suelo del patio donde estudiaba Y la tomé porque era curioso, ¿no? Yo dije, ¿qué hace ahí un casete? Lo tomé, me fui a mi casa y lo escuché Y bueno, me llamó mucho la atención, sobre todo, que dijeran palabrotas Porque, claro, con nueve años, sin uso de razón, prácticamente esas cosas son las que te llaman la atención Bueno, y poco a poco fui adquiriendo conocimiento, fui pasando por los diversos elementos Y me di cuenta que me gustaba escribir A partir de los 12 años fue cuando empecé a adquirir equipo para grabarme en mi propia casa Poquito a poquito, con mal sonido y tal Y no fue hasta los 16 años que fue cuando acabé los estudios obligatorios Que me puse a trabajar para poder financiarme una maqueta con sonido profesional Que de hecho siempre había sido mi sueño A partir de ahí, pues de mis amigos, jugué a otros amigos Y poco a poco se abrieron unas puertas, saqué otra maqueta, más gente todavía Y digamos que las cifras apabullantes, que es algo impresionante Hicieron llamar la atención de Universal Music Y eso me abrió las puertas para fichar con una discográfica Y poder hacer lo mismo que hacía, pero con muchos más medios Ellos, ellos, yo nunca, de hecho nunca había querido Yo nunca había pretendido ni vivir de la música, ni hacer música por nada Simplemente por gusto, era porque a mí me gustaba y necesitaba expresarme Así que yo hacía mi música y ellos me contactaron por MySpace La primera vez incluso los rechacé porque por todas esas malas lenguas De una multinacional, el miedo, de que te cambian las letras Y yo no quería Y bueno, hablando con ellos, todo lo artístico Era como sacar una maqueta pero con más medios Entonces hablando, pues perfecto Lo más grande que me ha pasado es poder trabajar siempre con quien he querido Con quien he querido, bueno, sobre todo con mi gente Sobre todo lo más grande que me pasó fue, yo creo, en lo que es esta carrera de rap Fue conocer a Soma, que es mi productor Porque siempre había seguido su grupo, que era Magnatis Siempre me había gustado y trabajar con él fue un placer para mí Y grabar en su estudio fue el sueño, fue el sueño cumplido Digamos que ha sido lo más grande que me ha pasado Influencias, mis influencias siempre han sido sobre todo Eminem Ha sido el gran exponente para mí, la máxima influencia Y a nivel, bueno, a nivel más nacional en España Sobre todo Natch, KCO de violadores del verso Magnatis, trovadores de la erica perdida, CPV Sobre todo muchos grupos de la old school de España Bueno, ahora el proyecto es sobre todo la gira por México Estos cuatro conciertos que tengo Es actualmente lo que tengo en la cabeza porque es mi primera visita Y tengo muchísimas ganas de actuar Estoy súper contento de haber venido aquí Y planes futuros, pues imagino que una gira por España Y abrirme a más países de Latinoamérica Pero bueno, actualmente la verdad es que no planeo nada Todo va pasando, yo sobre todo en lo que estoy Es en lo que me centro 100% Y ahora mismo estoy centrado en México Pues el único consejo que le puedo dar es que luche por lo que quiere Que se sea fiel a sí mismo y sincero sobre todo Que no se preocupe de lo que puedan decir o de lo que hablen mal Que simplemente haga lo que le guste Y que no se deje influenciar por las malas lenguas Que luche y que poco a poco se va mejorando Y que luchando se consigue lo que uno quiere Hola, soy Porta y quería mandar un saludo a todos los lectores de Look at Me Y nada, nos vemos por aquí Un abrazo a todos Gracias